Buenos días a todos. Bueno, pues este fin de semana, el sábado, tenemos un par de saraos bastante divertidos. Primero, tenemos a la una y media en el Princesa, en el Bar Princesa, en la Plaza de la Princesa en Vigo, a los hermanos Cuña. ¿Qué decir de los hermanos Cuña? Albertito, de las mejores voces que hay en esta ciudad, y su hermano Andrés, al que muchos conoceréis por ser el último batería que tuvo siniestro total. O sea, dos maquinones. Ya sabéis, a la hora del Bermud, una y media, en el Princesa. Y después a la noche, a las nueve, en el Trotes, tendremos a la sombra de Justín, grupo diferente, versiones de los 80, de los 90, así un poco más discotequeras, y que tocarán en el Trotes, porque además es el cumpleaños de Iria Menduiña, la prometida de mi amigo Lain. Entonces eso, los que queráis, pasaros por allí, pasaréis un rato divertido. Bueno, pasaremos un rato divertido. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo.